Buenas tardes, bienvenidos a Repar el Recicla En este video vamos a desarmar una fotocopiadora Vamos a arrancar con las partes plásticas Vamos a retirar todos los tornillos que tenemos en la periferia Y vamos a ir viendo que es lo que tiene Una vez que retiramos cada uno de los plásticos Vamos con el otro Este video se va a hacer largo, pero vale la pena Estoy investigando que es lo que tiene una fotocopiadora Vamos a retirar también esta chapa Ahí estamos viendo el motor paso a paso Que controla la guía de este eje Vamos a ir desarmando Retiramos uno de los tornillos Luego el otro Ya sacamos esta parte de chapa Vamos a retirar la tapa Directamente Retiramos todos los tornillos Sacamos y acá tenemos la placa controladora de la impresora Tenemos el motor PAP Tenemos el motor PAP Tenemos los drivers Un STK6712BMK4 Ese es el driver del motor que estamos viendo acá Vamos a retirar las placas electrónicas Y seguimos desarmando Para eso vamos a sacar la chapa protectora esta Que tenemos de este lado Que cuenta con cuatro tornillos Una vez que terminamos de retirar todos los tornillos Ya sacamos la chapa Ya sacamos la chapa Ahora si tenemos Este es el interruptor De parada De parada De fin de Fin del carro Vamos a desconectarlo Vamos a desconectar la ficha de comando De lo que es el panel De comando ¿no? Toda la botonera Toda la botonera Ahora si lo que queremos hacer es sacar la placa electrónica Tenemos Seis cables que sostienen la placa Vamos a retirarla Así podemos trabajar tranquilos Y si tenemos agua No se nos va A mojar Ya retiramos la mayoría de los tornillos Vamos por el siguiente Ya tenemos el ayudante electrónico Nos viene a ayudar a A desarmar Un ayudante Nos está molestando para que no terminemos el video Seguimos Acuérdense que todos los tornillos nos van a servir Es que retiramos todos los tornillos Vamos a desconectar Tenemos el motor El driver Vamos a desconectar también Todo lo que es Alimentaciones Sacamos la placa Este es el panel de comando El cable negro este Cable de comando Y vemos La plaqueta con el driver Esto tenemos que aprovecharlo Y tratar de Poder utilizarlo Ahora sí Fíjense Ya hemos ahorrado unos cuantos pesos A la hora de Tener Este tipo de plaqueta Y con La otra placa Tiene otro tornillo Más abajo Esto es muchos sensores Me echo Interruptores Interruptores Y demás Todo nos sirve Para nuestros proyectos Vamos a guardar todo Sacamos todas las conexiones Y ahora sí Vamos a retirar Una placa Esta es la placa Sufrimos un Un leve Inconveniente Tenemos la placa acá A ver Que circuitos Interruptores Tiene ULN 203 Tenemos Varios Que otra cosa más 74 LS 07 Y muchos transistores Y demás Vamos a ver después Para que nos siga Bueno Este fue el primer video De como desarmar Nuestra Fotocopiadora Y vamos a subir el segundo Ya en pocos días Bueno, espero que les haya gustado Acuérdense de suscribirse Darle a me gusta Y nos vemos en el próximo video De Repare el Recipe Yo